Fonzi Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Así, papacito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Enrique, sing for them Duy You look at me and go You took me to another place Got me feeling like I'm flying Like I'm out in space Something about your body Say, let's come and take me Baby, baby, baby girl Got me begging Got me hoping that the night Don't stop That body cover Don't stop fucking Bailando 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 Voy a mío llenando el pasillo Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Es el juego con esto Me temo que se engo Me vas a mirando Yo, I want the way you move Come on, show me what to do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can wait, come on Ya no puedo, man I can wait, no Ya no puedo, man Si yo con la familia acente Calle no se a mi no pente Ya tell' la no pente Like it's time when they get it It's going to be alright It's the game for the flight The city's out loud I wanna be contigo Get me contigo Um, dance contigo I love contigo Una noche Una noche Anyway Beach antigo I wanna be contigo Get me contigo Um, dance contigo You love contigo One, deixa 1, deixa You got a mind Ben Hi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!